Bueno, se va a iniciar el partido de América Junior acá en la ciudad de Cali, ese es el Estadio Pascual Guerrero. Hoy, domingo 6 de diciembre de 2020, así está el ambiente fútbol en la ciudad de Cali, en la seminal América Junior. Ustedes pueden observar ahí pues, todo lo que son los juegos pirotécnicos que anuncian que en unos 5 minutos arranca el partido. ¿Cómo no? Bien, bien, bien. Ahí, vea. A mí le presento ahí a la gente, vea. ¿Cuántas manos de empezar aquí para los otros, si hay un hombre de ellos, no? Pero, ¿cuál es mejor que mañana los 7.30? Eh, 7.00, lo que pasa es, o sea, Juanito, ¿qué ha ido a hacer? Yo no he ido a la chocolatada, que buen dueño, ¿sabes qué? Oh, Juan, paré a mí, Juan, me pregunto a mí, yo le dije que lo que íbamos a hacer era... Vamos a la tarde, o es que vamos a regresar, la cuerda, el arco, las puertas, las puertas, el pesebre. Sí. Y Juan, no me lo voy a responder, imagínate, no me lo voy a hacer. ¿Cómo así? Y al final, no se quedó. Él fue a la casa y habló conmigo que mañana había tirado acá. No sé, Maricá. Hoy la de mañana la... ¿Mañana? O él dijo que iba a apoyar con una chocolatada Y ahora con ustedes Y que iba a traer boñuelos Yo le digo yo Eh mono, ¿y por qué no lo...? ¿Llamalo? ¿No tenés minutos ahí para llamarlo? La víspera del Partido Americanino Y reagir en el Estadio Pascual Guerrero En la ciudad de Santiago de Cali Hoy, domingo 6 de diciembre 2020 La víspera del Día de las Velitas Sí, lo voy a decir para el mundo entero Juegos pirotécnicos acá en la ciudad de Cali La víspera del inicio Desde el Tanque de la Estrella acá en Siloé Así se ve la ciudad de Santiago de Cali Juegos pirotécnicos allá afuera en el lado norte Del estadio Cerca a la estación del mío El sistema de transporte público de la ciudad Lo que llamábamos el Parque de las Banderas Ahí se está quemando pues esta pólvora Los Juegos pirotécnicos Hoy, domingo 6 de diciembre 2020 Y atrás los Diablos de Siloé también Con el sonido tradicional de vuestra gente de Siloé A segundos de que inicie el partido America Junior por la semifinal O sea, tiene que ir en América a la Argentina Juega aquí y juega en Barranquilla y el que gane pasa la final Si no es 7m para un lotero En el Tanque de la Estrella Este es el Estadio Paso al Guerrero En la ciudad de Santiago de Cali Bueno, se va fumando ya pues Los Juegos pirotécnicos se van acabando Para decirnos que ya arranca El partido de America Junior Acá en la ciudad de Santiago de Cali Olo Diablos de Siloé La Diabla, la Diabla de Siloé La Diabla, la Diabla de Siloé La Diabla, ángale Ahí no traes Diabla La Diabla de la estrella La propia Diabla de Siloé Es bien la Diabla Muy bien